Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo video de Arashimoba Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Un fuerte de lo que queráis, que estéis muy cariñosos últimamente Vamos a una nueva partida, estamos aquí en trío Así que vamos a ver lo que podemos jugar Dependiendo de lo que nos toque aquí en el equipo, ¿no? Vale, quita la Vayne Vayne es uno de los bans de esta temporada La gente se ha dado cuenta tarde Ya llevamos mucho tiempo diciéndolo aquí Que Vayne está muy fuerte Sobre todo Vayne jungla Pero parece que la gente se entera ahora Así que os recomiendo que lo baneéis Quitan a Varas, quitan a Matilda Matilda también es uno de los bans Varas está bien quitarlo Pero tampoco es una cosa exagerada, ¿no? Y Roger Vale, van con Exbor Yo es que creo que el ban que sobró ahí era Varas, quizás, no sé Pero es que Tal y como avanza el juego, pues Van saliendo nuevos héroes Héroes que están más rotos Y al final pues no hay espacio para Banearlos a todos Pero si os digo que Principalmente Yo sí quitaría Matilda, Vayne, Fabeus Y Paquito Roger y Varas es muy relativo, ¿vale? Porque tienen limitaciones Martis Estoy viendo que sacar aquí porque no Y Gato Caca Creo que Rubi podría estar bien aquí Lo que pasa es que no sé con quién de los tres me va a tocar Porque no sé si el jungla es Exbor Es Martis No sé si voy contra Gato Caca Contra Martis Contra Exbor Vamos a poner esto Estoy chequeando aquí porque hace tiempo que no la juego Pero sí, la primera creo que es la buena Alucard también, lo que faltaba No me gusta mucho ceder el Ruam cuando hagamos trío Pero bueno Me falta la skin del pirata Pero es que Sinceramente no me No me dice mucho Por eso no la he comprado Oye, eso que está barata, ¿eh? Está a 200 200 y algo diamantes Leomor Pues tener aquí un equipo Bastante tanque Realmente es una buena partida Para Rubi Quitando del Del vale asqueroso Por lo demás Creo que es una buena partida Y Valir Pues no entiendo mucho el pica aquí de Valir Pero bueno No sé Se va a tener que ir Kagura para abajo No lo sé Un poco absurdo Los randos que nos están tocando esta noche La verdad que son Reguleros, ¿eh? Sí, son un trío de la squad Val, Exbor, Leomor Y luego dos españoles Vale, pues es El Leomor, el jungla No sé si va a estar en línea de oro Martis o Exbor La verdad que prefiero a Exbor antes que Martis Porque Pelear contra Martis es un poco complicado Pero bueno, vamos para allá Hace tiempo que no juega Rubi Aunque También os digo Rubi es un pick que Pienso que está bastante en el meta Se está jugando bastante Y está bastante fuerte Vamos a ver quién aparece por aquí Gato, caca Ah, no Y los dos Pues no lo entiendo mucho esto Pero bueno No sé qué hacen aquí los dos Quizás es porque a veces Vienen Te vienen dos a la línea Para intentar hacer un gankeo de nivel 1 Puede ser Pues aquí con Martis A nivel Niveles bajos No puedo pelear No sé lo que pretende Sinceramente Pero Aquí un poco el problemillo Es que es difícil Estunearle Porque se hace inmune Al CC Aparte Tiene muy poco La baza que Tengo yo Entre comillas Es que Yo dasheo Entre habilidades Y puedo Zafarme un poquito De su CC Pero No recomiendo que peleéis Con Martis A niveles bajos Porque tiene un potencial Muy grande Vale Ya que con Está yendo a mid Ya que con las habilidades Gana No van a mal Espero que no lo maten Vamos Vale Con las habilidades Gana unos stacks Que le dan Velocidad de ataque Entonces Hace que a nivel 1 y 2 Sea muy potente Entonces no recomiendo Que peleéis Aquí estás Que no se confíe Tampoco Luego aparte Rubí Necesita por lo menos El primer ítem Porque no roba Bastante vida Luego ya es una bestia Pero lo veis aquí Como Incluso con el Talento De De spellbound De combatiente No roba apenas vida Ya fuera Hay alguien ahí En la jungla Y Gato Kaka También O sea que Tiene venganza Gato Kaka Va a ser muy duro Aquí Ya Leomor También Se me ha escapado Leomor Va Se la lleva Él Se ha torcido Un poco Esto Pero bueno Lo que pasa es que Se le va a acabar El caballo Ahora Está muerto Muertísimo Aquí se ha equivocado Leomor No tenía que haber Utilizado Hostia El tanque Hasta que no tenga El primer Ítem No No es fuerte Rubi Pero bueno Ya os digo Que es un Un pick Que lo veo Bastante fuerte Que lo veo Bastante en el meta También a raíz De que le sacaran Esa skin La gente Se animada A jugarlo Está aquí Martis Van a matar A Valir Otra vez Me va a afuera Dale amor Te voy a asear Aquí Porque Está en modo Ultimate Yo os digo Hasta que no tengáis Por lo menos Garras de Ash Veis como ya empieza A robar un poco De vida Pero hasta que no tengáis Garras de Ash No roba suficiente Aquí se nota ya Que no No sé que está Haciendo el equipo Sinceramente Vale Pero veis que Diceando entre habilidades Podéis salir Del stun De Martis Y el vale Asqueroso Quizás se piensa Que no me he dado cuenta De que está bien Le dar gusto Pero bueno Hasta que no le vea No voy a salir No No sé Cómo me saca Un nivel Y pico Casi Aquí el equipo Se está regalando Un poco Nada No sé No sé dónde está Pero bueno Vamos a limpiar Aquí Vale Garra de Ash Si es cierto Que una ruby tan Que aguanta Pero la realidad Es que una ruby Con daño Aguanta más aún Están invadiendo Vale Porque el robo de vida Depende del daño Que hagáis Entonces cuanto más daño Más vida roba Buena Buena Buenarda esa ultimate Hostia Me han empujado Pero muere Hostia Demasiado daño Está tocadísimo Ya aquí Nada No podemos pelear Aquí Aparte Ya os digo Cuantos más objetivos O sea Cuanto más enemigos Hay acerca Mejor para ruby Más opción De robar vida Pero está Se está complicando Esto un poco Y aquí un poco El problema Están siendo Los dos random ¿Vale? Porque el pique Se de Valir No venía al cuento Tenía que haber dejado La kagura Y haberse pillado Otro combatiente O una EC ¿No? Vale Todos modos Yo voy bastante bien 3-0-2 Lo que tampoco Quiero es dejar 100% En la línea Y que se la Me tumbe en la línea Sin más Vamos a ver Si vienen aquí No Muy tarde Es que Lo que no entiendo Es lo que hacen Valir Y Y Atlas abajo Y esto es uno De los problemas De dejar el El tanque Al random ¿No? Cuando se va en trío Normalmente el trío Siempre lleva al tanque No 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 he podido He intentado matar La ballesta Con la ulti Para ver si No podía tirar la torre Pero bueno Da igual Está muerto Venga 4-0-2 Y gato Que acaba De morir También Me la llega El vale De los cojones Pero no Está muerto Fuera Yo veo que es un pick Bastante Divertido A ver si A ver si entra A por él Y lo Tiramos abajo Ya una vez Muertísimo Madre mía Esa ulti Es que Lo del auto Apuntado Es una vergüenza Mierda Tira a parpadeo Es que Lo del vale Es demasiado Y luego El auto Apuntado También Como tenía Delante Vale Y le ha tirado La ulti Al minion No Tengo que salir De aquí Está fallando Aquí Pero bueno Es que Ya lo estoy viendo Aquí que Valir Y Atlas Están Fallando Bastante Mira Batalla sin fin Afuera No va mal La partida Si conseguimos Aguantar Así Rubí Tiene un ley Bastante fuerte Voy a hacer esto El problema Es que va a estar Aquí Pusheando La línea Y Me obliga A venir A defender Y no puedo Estar ayudando Al equipo Y seguro Que se ha quedado Aquí Vale Buena Está bajando Voy a adelantar Aquí un poco La línea Mientras Se siguen Peleando Abajo Vale Cayó Por fin La torre Y creo que Me da tiempo De tirar Esta torre Bien Perfecto No Ya Leomor Ya El caballo Para nada Pero bueno Tú mismo Amigo Nada Se dio Para abajo Vale Está presionando Kagura Abajo Venga Gato Kaka Hostia Me han empujado Aquí Buena Ulti Aldas Por fin Venga Se va a escapar Martis No me lo creo Pero bueno Está bien Ya se empieza a notar Tal y como va avanzando La partida Rubí es cada vez Más potente Ya veis como aquí Export tampoco Tiene Mucho que hacer Sí que le hemos dado Un poco La vuelta A esto Yo os digo En tema de combatientes Es uno de mis Favoritos Y creo que está Muy fuerte Y está bastante En el meta Ahora mismo Además También nos dio una cosa En tema de hacer Counter a héroes También es de lo mejorcito Rubí Básicamente Por su segunda habilidad ¿Vale? Ya que su segunda habilidad Es muy rápida Y CC al instante Y CC a héroes Como incluso Fanny Ven aquí Fuera Fuerísima Leomor Me ha tocado Tirar el El parpadeo Ya porque no No me voy a comer La ulti esa ¿Vale? Vale Mordísimo Gato caca Mira lo que mete También y con venganza Una afuera Y murió Es que es también Uno de los problemas De la partida Porque Gato caca Cuanta más armadura Tiene O sea Cuanto menos vida Tiene Más armadura Tiene Entonces es un poco Difícil bajarle Cuando está abajo de vida Y más si lleva venganza Bueno ya veis Que con Rubí No hace falta Ni volver a base Os podéis curar Con un minion Así tranquilamente Nada no No lo he tocado Y ahora la cosa No le están dando a ellos La cosa sería Hacer un Lo rápidamente O por lo menos No dejar que se lo hagan ellos Mira Exbor está muerto Mira afuera Bueno y la hecha de guerra Es que esas ultis Al tanque Como que no Vamos fuera Pues aquí está el Lord Y puede que la partida Está viendo la potencia De Rubí Vale Pues parece Parecía que se estaba Torciendo esto Pero le estamos Dando ya la vuelta Voy a hacer un Revivir Sin más Tiene aquí un peto De fuerza Pero No me la voy a jugar Y voy a hacer un Revivir Llega el Lord Por el medio Lo que pasa es que Están reviviendo Todos Hay que adelantar Es que no han presionado Las líneas laterales Y la Martis Fuera No Van a bajarse El Lord Ojo que entra Atlas Venga ya La Multi de la Mierda Del mago Es que No hay cosa más tonta Que ese héroe De verdad Vamos a ver si Le A ver si le acaban ya De sacar todas las skins Que le tienen que sacar Y lo nerfeando una vez Porque vamos De todos modos Va a caer el Top Ha caído el bot Y yo creo que esta gente Está contra las cuerdas ya Mátalo por Dios Venga Fuera Tiene que salir de ahí Escapo Si escapó Bien Bien por valir Lo que pasa es que Atlas Está entrando así sin más Y está cogiendo Está cogiendo al tanque Todas las veces Que le veis tu tía La ultimate Ha sido para gato caca Pero bueno De todos modos Hemos tirado ya Toda la base Aunque tampoco Hay que precipitarse Simplemente aquí Esperar al siguiente Lord y ya está El único problema De ese equipo Es vale Que mira como Deletea el tanque Debo quitarle el revivir Por lo menos Venga Fuera Mira que ultimate Se ha marcado ahí Atlas Y me ha dejado Todo vendido aquí Me cago en todo Increíble Pero esto es por lo que Os digo que Cuando vayáis trío Siempre el trío Tiene que llevar El tanque Es muy importante Pero bueno Voy a decírselo De buenas maneras Es que Uno diez Es que De no ser por el mago Podría pelear Contra los cuatro Y no me bajarían Buena Buenísima Está muriendo todo Sin intentar llegar ahí No me lo creo Venga Muérete con la torre No hay maniac Mierda Me ha forzado ya El parpadeo Porque no No iba a dejar Que me matara otra vez No vamos a ver Si se arrima gato Caca Mira aquí Que como soy perro viejo Y veo que lleva El El yelmo Venga Muérete ya Es que no hay cosa Hostia Menos mal que he podido ser Es que no hay cosa Más tonta que el mago De verdad Venga Y está la buena curación Lo que pasa es que Está muriendo para nada Pero un pequeño truquillo Cuando veáis que el Tanque O alguien del equipo enemigo Lleva un yelmo Maldito Intentar Acercaros a él Cuando esté en rango De la torre Y cesearlo Así directamente Le autotargetea La torre Pero está empezando A complicar esto Un poco 7 2-11 Echando una lord Lo que pasa es que no Está yendo ya aquí A presionar la base Venga Fuera No sé que pretende Pero está ella aquí En su base Y creo que no se han dado cuenta De que les está tirando la base Parece que se ha dado cuenta ahora Jajaja Ahí está la partida Jajaja Pues ahí tenéis la victoria Vamos a ver resultado Muy inocente Esa derrota 8-2-12 Y ahí está El buenísimo MVP Para toda esa gente Que quería ver a Rubi Desde hace tiempo Ahí la tenéis Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida Y como siempre No olvidéis darle Me gusta al vídeo Dejar vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Mira Los españoles flameando Un clásico Jajaja Hasta luego ¡Gracias!